¿Te gustaría ver el Sevilla en...? Me gusta verlo dónde está, claro. ¿Te gustaría que bajase? Por supuesto. Soy Betigo. Lo mismo que a los sevillistas, pues les gustaría que el Betis bajara. Yo quiero que el Sevilla pierda siempre. Todos los partidos. Y si está en descenso, pues está en descenso. Y si tiene que bajar, pues tiene que bajar. Mejor. ¿Eh? Hombre, vamos a perder un derbi muy bonito, que es una pena. Pero me gustaría que bajara, claro. Soy Betigo. ¿Aclarado? ¿Alguna pregunta más? ¿He sido directo? No te imaginaba. ¿Por qué? No sé. No sé. ¿Qué quiere? ¿Que venga demagogia y diga que no, que se quede, que no sé cuánto? A verdad, lo que siento, ¿no? Pues te voy a decir, sí. ¿Es así? Nadie pensaba que lo del derbi, que te influía el derbi en la ciudad, que es lo que a ti te... Es que sufran, sí, pero pensaba que al final querías que aguantasen. Ya sé. Que aguante el Sevilla. Quiero que aguante el Betis como está, que está divino. Que está en lo más harto. Eso es lo que yo quiero, que me aguante mi Betis y todo lo que pueda. Que demasiada penurias hemos aguantado.